Amigos, les presento nuestra nueva casa, Belalucía. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estoy aquí con Belalucía, miren. Hola, di mi amor. Hola, di mi amor. Hola, amigos, ¿cómo están? Dile. Ajá. Bueno, hoy día ya estamos ya viernes. Qué rápido se ha pasado esta semana, de verdad. No sé si ustedes, solo yo, lo estoy sintiendo. De verdad que siento que esta semana se ha pasado volando. Bueno, lo que les quería comentar era que hoy día les voy a mostrar un video de estos días que hemos hecho el día miércoles, entre el miércoles y ayer jueves. Pues bueno, el día miércoles fuimos en la tarde con Erdins. Nos fuimos a ver, no, no a ver casas, pero estamos yendo a ver un proyecto de casas. Este es un proyecto que se ha hecho para el 2020. Y ya está terminado. Pero ahora nos los han mostrado en maquetas. Es decir, este es un proyecto de una urbanización muy grande que está cerquita, está atrás de mi casa. Entonces, está entre mi casa y el mall, el Hilltown. Entonces, ahí está. Es súper grande. La verdad que tiene varios departamentos y de cuatro, tres habitaciones. Hay de dos habitaciones también y pues están a la venta. Estos departamentos no se alquilan, solo están a la venta. Pues mi esposo me dijo, vamos a ver, total ver es gratis, amigos, no te cobras. Entonces nos fuimos con mi esposo a ver y nos fuimos a la oficina porque normalmente aquí en Turquía, pues si quieres comprar una casa de este tipo que les voy a mostrar, pues no te vas, no vas directo a la casa a ver cómo es, si no te muestran en maquetas, te muestran el proyecto en la oficina. Entonces nos fuimos a la oficina a ver qué tal, qué tal este departamento, cómo nos los pintan, a ver los precios también. Y yo les voy a poner ahí cuánto valían. El señor que nos ha explicado, pues nos ha explicado que obviamente los precios varían por el tamaño de cuartos o el tamaño del departamento en sí, también cuántas habitaciones y eso. También acá lo que varía el precio bastante, me he dado cuenta, es la ubicación donde está el departamento. Es decir, en toda su urbanización, por ejemplo, hay dos departamentos que están en edificios diferentes, pero ¿qué pasa? Que un departamento tiene vista a la piscina y el otro no. El otro tiene vista, pues, a la pista principal. Y la diferencia es grande, la diferencia es de casi medio millón de liras solo por ver la piscina. Imagínense, me pareció algo tonto porque dije, bueno, o sea, yo prefiero pagar lo más barato, pero es lo mismo, solo que no estás mirando a la piscina y estás mirando a la ciudad, que bueno, en fin, aquí hay de todo, amigos, de verdad, que hemos ido a cotizar precios y el precio de este departamento en sí, lo que vale es el valor de una casa, de una casa normal, pero fuera de la ciudad de Izmir. Aquí en la ciudad no hay casas como las casas que hay en otros países, en Estados Unidos, casa de dos pisos o las villas que se suele decir no hay. Las únicas villas que hay acá son adelante, o sea, cerquita al mar y son de las más antiguas. Cada villa tiene a lo menos 25 años. Y yo con el trauma que he tenido del terremoto, amigos, no me podría ir a vivir a un lugar súper antiguo después de este terremoto que hemos vivido y que sé que va a pasar más temblores porque esta ciudad es así, no deja de temblar. Entonces, pues eso les cuento, ¿no? Así que dentro de la ciudad es imposible encontrar una casa a casa así de dos pisos como villa y si tú quieres le haces piscina, ¿no? Ese tipo de casas se encuentra fuera de la ciudad y tiene el mismo valor que un departamento en la ciudad. Así que estoy pensando, estamos pensando con mi esposo, no queremos ir deprisa porque sé que esto es algo a largo plazo, es para un futuro, más sobre el futuro de nuestra hija. Entonces, pues yo he querido mostrarles este video que he ido a ver este modelo, modelador, no sé cómo se dice, modelador de departamento, que estaba en la oficina. Entonces, les voy a mostrar para que vean lo bonito que lo han decorado y todo eso para que ustedes tengan una idea de cuánto vale un departamento de este tipo aquí en la ciudad de Izmir. Así que espero que les guste. Amigos, miren, estamos en Mavicheir, pero hemos venido a una oficina donde venden casas, donde alquilan casas. Vamos a ver qué bonito. Les quería mostrar lo bonito que se ve por acá. A ver, les voy a poner un zoom. Miren, pues ahí al frente está el mar. Estas son oficinas. Yo juraba que estas eran casas porque le dije, a ver, le dije, wow, qué hermoso. Esta es mi casa. Pero no son las oficinas, verán, sí está ahí. Con su peluche. Yo les voy a mostrar todo por acá, que se ve bien bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, les presento nuestra nueva casa. ¡Bela Lucía! Y aquí sí era yo. Miren, les voy a mostrar. Este es un modelo de casa que estamos viendo. Que está bien bonito. Amigos del precio no quieren saber. Miren Wow Qué bonito Ahí está RG, ahí está Bela Lucía Esta parte de acá Es el comedor Miren Miren Por ese lado está la sala Ahí está la tele Está bien bonito Bela, ni me rompas nada Que salimos endeudadas de aquí Miren qué lindo Nos están mostrando una casa Pues que Tiene tres habitaciones Que es un plan, un proyecto Estamos viniendo a ver Qué tal Qué tal las cosas por acá Ven mi amor, ven, mira Este sería el balcón Es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo Es un modelo de casa Aquí sería el balcón Pero obviamente está cerrado Porque este es un ejemplo Miren qué bonito A este lado del balcón Le han puesto un comedor Y pues a este lado Está Qué lindo Qué hermoso Lo han decorado A este lado está la cocina Wow La cocina es bien amplia Y está bien bonita Todo esto Todo esto tiene últimos acabados Los precios pues Están como Como ya lo ven Les voy a poner por ahí abajo Algunos precios Pero más o menos Este es un modelo De la cocina La cocina me encanta Porque es bien grande Miren Qué amplia es ¡Vela! Y por este lado Está en la casa Está bonita Y ahora vamos a ver Las habitaciones Que estoy súper emocionada De verdad, amigo Bueno, por acá Son las habitaciones A ver Este es el primer baño Miren qué hermoso Qué lindo Este es un baño Wow Parece un hotel Me siento en un hotel Está precioso Miren Vamos, vamos Por este lado Hay un cuarto Bueno, amigos Me quedé en esta parte Esta es una habitación Obviamente Este es un modelo De casa Solo les estoy mostrando El tamaño De los cuartos En sí Pues aquí en este cuarto Le han puesto unos sillones Acá hay una tele Ojalá lo puedan ver Por ahí hay un aparador Donde hay libros Y le pregunto Al señor que vende Pues La casa Que si nosotros compraríamos Viene con estos acabados De acá Me dicen No, la casa está Completamente vacía Entonces Solo va a venir Con esta pared Entonces Este es un modelo ¿No? Este es un modelo Entonces Por este lado Hay un ropero Miren Wow No es un ropero Es para la lavadora Está bien bonito De verdad Está grande Y pues parece Parece un armario Miren Se ve así Bueno Por acá hay otro cuarto Verá Lucía Verá Lucía Ya estoy arriba Ay verá Lucía Miren Este es otro cuarto Que también es pequeño No es tan grande Pero Se ve bonito Con cosas ¿No? Miren Por ahí le han puesto Un aparador Está bien bonito Me encanta Y este sería El cuarto principal Amigos Verá Lucía Ya está adentro Entonces les voy a mostrar La entrada Al cuarto principal Que es así Miren Al lado derecho Hay el baño O sea Esta casa tiene dos baños Este baño Es similar Al que ya les mostré Miren Está bonito Me encanta Esto de acá Y por este lado Está La habitación Miren Que está bien bonita También Y este lado Tiene roperos Miren Me encanta Me encanta Ay amigos Es alguien enamorada De esta casa Me encanta Miren Súper espacioso Guau Ya mi amor Me di esto Cómo se abre Guau Vela Mira Para las carteras De la mamá Ya vamos ¿Esto es el balcón? Balcón 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 Morda Amigos Este cuarto En la habitación principal Tiene un pequeño balcón Que es este de acá Que es un simulador Ya les dije Entonces tiene un balcón pequeño A ver Vela Ahora sí vamos Bueno Le han decorado Bien bonito Como para que Nos antojemos ¿No? Ahora sí Hay una tele Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado este departamento Que les he mostrado? Pues bueno La ubicación Es en Mabicheir Este es acá Es el último departamento O sea Tiene De verdad Que tiene menos De un año De construcción Yo creo que lo han acabado El año pasado En el mes de agosto Más o menos Entonces no tiene Ni un año Es súper nuevo Este la verdad Que sí Daría gusto Vivir ahí Porque es un departamento Nuevo ¿No? Pero también Este uno se pone a pensar En el precio Y ustedes dirán Guau En dólares Está súper barato Pero aquí el costo de vida Al menos Para un sueldo mínimo Este es caro Es caro El de tres millones Y medio de liras Como les he puesto Es súper caro Este pues Aquí la gente Más o menos Se compra casa Lo más barato posible Este También según La zona donde trabajas Porque es más fácil Para ellos Movilizarse Creo yo Este yo Me imagino que Si vives pues Al otro lado Al frente Cruzando al mar Por donde está Conas Y estos distritos Pues tú vas a buscar Este una Una casa Que esté cerca A tu trabajo ¿No? Entonces bueno Hemos ido a ver Amigos Hemos ido a ver Yo quería de verdad Ver estos edificios O estas casas Como eran por dentro Y felizmente Dentro de esta oficina Pues tenían un simulador De departamento Y pues me he quedado feliz Porque de verdad Que cada vez que pasaba Por ahí Decía ¿Cómo serán Los cuartos? ¿No? ¿Cómo será por dentro? ¿Cómo tendrán Quería verle La infraestructura Que tenía Entonces pues Le he preguntado Obviamente al señor Le he dicho Si podía hacer un video Y me dijo Claro que sí Por supuesto Entonces ya Y ahí pues con la cámara Para mostrarles a ustedes Este bueno Nosotros estamos viendo De verdad Como ya les dije No queremos ir muy deprisa Nosotros vamos a seguir viendo A seguir viendo Dios mediante Todo se dé En un futuro Este Nosotros Así seguimos viendo Por acá Si vamos a ver otros lugares Pues también Les voy a ir mostrando ¿No? Y nada más amigos Espero que les haya gustado Esta parte Ahora les voy a mostrar Un video De Pues De Belalucía Que la llevé Al Kids Campus En un resumen Así súper rapidito Y también les voy a mostrar Este La casa Cómo hemos estado avanzando Con la limpieza Y con el cuarto De Belalucía Así que espero Que les guste ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Niam, niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! Hola Belalucía ¿Qué estás jugando? Miren amigos Belalucía Tiene unas plastilinas Que le compré aquí Me costó 10 liras Estaba súper barato Son de varios colores Son chiquitos Entonces ya lo abrió El blanquito Y está jugando ahí Y Bueno amigos Ahí estaba La seño La seño Que me ayuda a limpiar Ha venido hoy día Y pues la mesa Está limpia Ay, les voy a contar De esto Miren Esto Este Es un papel Tapiz No sé cómo le dicen Este tapiz Pues se pega En la pared Y hay que comprar Para poner en el cuarto De Belalucía Este Vamos a ver Vamos a ver Qué tal queda Porque la verdad Es que Ernich Y yo no sabemos Nos estamos Como que arriesgando Hemos traído esto Y el pegamento Así que vamos a probar Bueno La sala está limpia Eso nada más Les quería mostrar A ver Por acá Les voy a poner esto Y arriba No sé si escuchan Están Creo que están Haciendo una reconstrucción Ahí arriba Este Varias veces Me han dicho Que compre dos más De estos Para poner allá ¿Verdad? Entonces voy a ver Voy a ver Si compro Para forrarle En esas dos pequeñitas Que tengo acá En estas dos de acá Entonces Eso voy viendo Así les voy mostrando Que están los sillones Este Antes yo tenía acá Como unas sábanas Que ponía Para que Belalucía No me ensuce Pero ahora ya aprendió Ya no ensucia mucho Los sillones Pues antes Cuando era más bebé No sabía Y pues me manchaba todo Entonces tenía que cubrir Los sofás Con esas sábanas Pero ahora ya no Bueno A este lado Tengo que pegar Mis cuadros Amigos No sé cómo voy a hacer Tengo varios cuadros Por ahí Otros por allá Entonces Tengo que ordenarme Y nada más Así les voy mostrando Hoy día está Súper soleado A ver Les voy a mostrar Un poquito del día Está amanecido Bien soleado Pero igual hace frío ¿No? A ver Ahí está el solcito Bueno amigos Belalucía acaba de entrar A su cuarto Y como está todo En orden Y limpio Ahora me va a desordenar Miren amigos Su camita Lo he puesto así Bela ya estás Haciendo desorden Hijita Bueno Les voy a contar ¿Se acuerdan Que acá tenía El letrero De Belalucía Y que varios De ustedes Me dijeron Ponlo arriba Algunos me dijeron Ponlo abajo Y pues ¿Qué pasó Con este letrero? Les voy a contar Se me rompió Bueno Belalucía Y su amiguito Que vino a la casa Hace como dos semanas Pues lo han roto Pero igual Tiene solución Así que no es Que lo hayan Destruido Todo Todo el El letrero Pero Lo que he hecho Es comprar ese papel Tapiz Que les he mostrado Y no sé Si ponerlo A este lado O a este lado Entonces Quiero darle Como que un poquito De vida Al cuartito De Bela Y nada más Ahí están Sus peluchitos Vean Si está acá Mira En un minuto Bela Mira lo que has hecho En un minuto Chuf 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 Ahora recógeme todo Ponga la cocina Mira tu cocina Está súper vacía Bela Lucía No 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 Bueno amigos Yo voy a dejar Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado De verdad Este video Tiene continuación Se los voy a poner En el siguiente Ya que estamos Armando algo Para el cuarto de Bela Así que se los voy a mostrar Después Muchas gracias Si has llegado Hasta esta parte del video Por favor No olvides De compartir este video De suscribirte De darle like A mi video Y déjame en tus comentarios Que te ha parecido este video Y ya nos vemos En nuestro siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!